Buenos días, Geselinas, Geselinos. Hoy queremos anunciar una actividad muy emotiva y linda, que es los 90 años de Villa Gesel. En 1931, don Carlos da inicio a esta ciudad, en la cual vino a plantar un sueño, y hoy tenemos el privilegio, como vecinos, vecinas, de poder vivir acá, como también así los miles de turistas que nos visitan todos los años. Esta iniciativa es, más allá de la situación que estamos atravesando con una pandemia, queremos festejarlo, creemos que es importante hacer este festejo, obviamente adaptado a las nuevas formas que tenemos de encontrarnos, de vernos y generar proyectos y actividades, y es una tarea que surge en conjunto con las distintas áreas municipales para poder reconocer, volver un poco a nuestra historia, nuestros inicios, nuestra identidad, y a través de distintas acciones, con instituciones, con pioneros. Hoy tenemos la suerte de que Villa Gesel es una ciudad muy joven, y podemos compartir todavía con pioneras y pioneros en nuestra ciudad, con familiares que han estado, han compartido momentos con don Carlos y con Emilia, así que me parece que es importante, y vamos a generar una linda acción con distintos proyectos para todos, y que es una actividad que está abierta a todas las vecinas y vecinos, donde están todos invitados a participar de este festejo, porque creemos que volver al pasado, volver a nuestra identidad, nos hace recoger amor, solidaridad y distintas virtudes de los geselinos y geselinas para poder proyectar hacia el futuro. Así que ahora los distintos compañeros y compañeras van a contar cuáles van a ser esas actividades que vamos a desarrollar. Quiero contarles que dentro del marco de los 90 años, desde el área de ceremonia y protocolo, y junto con todas las áreas que van a participar de esta gran movida que es Camino a los 90 años, tenemos pensado, bueno, que ya está hecho el diseño de la imagen del logo, que será mostrado en este video. En el arco de entrada también se va a poner el logo, en la papelería municipal, carpetas, afiches, bolsas reutilizables. También se va a aplicar el logo dentro de lo que son las fiestas y actividades culturales. Vamos a entregar afiches a los comercios también referente a los 90 años y continuamos con lo que son los reconocimientos a comercios con trayectoria. De hecho, ya hace poco se hizo con la churrería el topo y seguimos con los reconocimientos a las instituciones geselinas, con quienes tenemos un gran trabajo hecho durante siempre, pero sobre todo este año, reconociendo a las distintas instituciones que cumplen años y entregándoles las plaquetas correspondientes. Se va a obsequiar la foto de don Carlos con doña Emilia, a quien queremos resaltar especialmente este año, sabiendo de todo el trabajo que hizo ella junto a don Carlos. La foto de don Carlos se va a entregar a instituciones y a instituciones educativas. Además, quiero contar que dentro de lo que es la señalética de las casas históricas, este trabajo se está haciendo junto al Colegio de Arquitectos de la Municipal de Villa Gesel, donde se pondrá el nombre de cada casa, el arquitecto, el año de construcción y se va a poner un QR donde se va a ampliar esa información de las casas históricas, que es un hermoso proyecto que se está haciendo junto a todas las áreas. Y bueno, contar que se va a hacer un cierre final el mismo 14 de diciembre, si la pandemia lo permite, donde se van a entregar distintos reconocimientos y donde se mostrará un video también de todas las actividades que se realizarán este año. Desde la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad vamos a estar elaborando diferentes spots y reforzando todas las acciones que lleven a cargo en diferentes áreas, secretarías, direcciones, con respecto a lo que es este festejo de los 90 años. Estamos en un momento súper complicado para poder celebrarlo como corresponde, que sería juntarnos todos, pero es imposible. Entonces nosotros reforzamos todo lo que es la comunicación audiovisual y bueno, personalmente voy a estar elaborando un fascículo, ilustrando un fascículo para entregar en las diferentes instituciones a nivel inicial y nivel primario, con la vida de Don Carlos, con actividades, para acercarle un poquito a los chicos lo que fue la vida de este soñador que creó este hermoso lugar en el que vivimos. En los 90 años que cumplimos como ciudad desde la Dirección de Promoción de las Artes perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad estamos trabajando algo que para nosotros va a ser un hecho histórico y que seguramente va a crear una maravilla nacional y por ende va a ser algo internacional de interés que tiene que ver con el turismo y lógicamente con la cultura. Es un hecho muy importante para nosotros, para este municipio, ya que el proyecto es la escalera que está en lo que sería la 142 que es sobre la avenida 3 que algunos lo conocen, otros no. Pero bueno, acá voy a mostrar un poquito la carátula del mismo y cuando muestre la imagen de la escalera todos van a decir ¡Ah, esa escalera! ¿Qué es esta que está acá? ¿Ve? Este proyecto está llevado adelante por cuatro mosaiquistas de nuestra comunidad que es Melisa Sonnerbond, Magda, Valeria Maidana y Lucía Sicuso. Ellas, bueno, han trabajado bastante en lo que viene siendo el mosaico de nuestra ciudad y bueno, son las que van a encarar este proyecto que está planteado en tres etapas. La primera es el frente, la segunda son los laterales de la escalera y la tercera etapa es donde uno pisa, ¿no? En las tres etapas es de acá hasta el 2023 es el desarrollo de este proyecto que, bueno, que es ambicioso pero que es importante porque está llevado adelante por mano de obra artística G.C.L.I. Por otro lado, otra de las cosas que vamos a trabajar es el sendero del rock nacional que es algo tan anhelado por mucha gente que quiere eso, que quiere esa historia y que la quiere recopilar y marcar ese sendero a través de postas. En principio lo que vamos a empezar a emplazar en este tiempo son cinco en la que una de ellas tiene como protagonistas a Sumo y otra a Los Ronditos de Ricota. Eso va a tener un código QR en el que uno lo capta y te lleva a una página donde va a poder ahondar la información. Pero en principio vamos a ir haciendo este camino que ya lo hemos comenzado en el mes de febrero con un punto de partida que es el mural de Villages el Cune del Rock Nacional que está en lo que es el Polo Sur. Ese es el punto de partida para ir desarrollando todo este sendero que tiene que ver con la historia del rock en nuestra ciudad. Y después lo muy importante que va a ser protagonista a aquellos y a aquellas artistas que quieran ser parte que es una convocatoria de arte distinto a lo que hemos hecho el año pasado que era un concurso en el que el arte competía con otras expresiones. Acá es un concurso totalmente plural abierto es de 0 a 110 años así que puede participar la niñez y bueno y todos aquellos que tengan ganas de compartir su arte las expresiones variadas las que sean y un dato a tener en cuenta y muy importante es que los materiales que necesiten van a correr por cuenta del municipio. ¿Qué se va a hacer después con todo ese material? Bueno se va a ir exponiendo lo que sea arte visual a través de la ciudad y lo que sea música danza actores teatro se va a hacer un material audiovisual para ir compartiendo a través de las redes y esto va a culminar en un libro como hemos hecho con el concurso el año pasado de la cuarentena del COVID con un libro donde va a recopilar todos esos trabajos artísticos esas obras para llevar adelante y que nos quede el material como patrimonio artístico y cultural de nuestra ciudad de los 90 años de Villapés. Es de destacar y es de importancia la premisa de Don Carlos que tenía esa ayuda esa colaboración permanente con la cultura un pilar importante para que este villagés se crezca y no podemos dejar de resaltarlo en estos 90 años en este camino como son los distintos artistas que nos han visitado que han estado con nosotros que han aportado y que siguen actualmente Jorge Serrano vive en nuestra localidad Fernando Spiner Juan Forza Comano Anguita Eleonora Casano que nos ha deleitado muchas oportunidades que ha llenado nombre en nuestra Casa de la Cultura así que con todo eso queremos resaltar la identidad cultural que tiene Villagés el que tuvo y que queda en nuestra posteridad y en nuestro trabajo para que los demás y nuestros descendientes sigan en esta línea. viendo que estamos próximos al cumplimiento de los 90 años una de las actividades que vamos a realizar es el reconocimiento de las primeras casas de Villa Gesell realizadas por el arquitecto Leompel que eran dos hermanos uno era constructor el otro arquitecto y son las primeras casas de los primeros vecinos que vinieron a poblar junto con don Carlos esta villa y a hacer grande este sueño junto con ellos reconocer a los pioneros con este patrimonio intangible que es la palabra estamos llenos de anécdotas que nos cuentan las personas que han acompañado a don Carlos y sus familiares que hoy en día forman parte de nuestra historia y reconocer la anécdota como será próximamente en la 108 y 4 el árbol que se plantará en homenaje a la familia Manso que fue una de las primeras personas que trabajaron con don Carlos y reconocer toda la trayectoria de ellos va a ser una de las actividades más amorosas que van a tener estos festejos de los 90 años bueno en el marco de los 90 años de la fundación de Villa Gesell desde la Secretaría de Turismo creemos que es una muy linda oportunidad para fortalecer revalorizar promocionar los distintos atractivos turísticos que tiene Villa Gesell así que desde nuestra área estamos creando lo que denominamos circuitos turísticos inteligentes una forma como les decía de promocionar y generar una actividad para los turistas y también para los vecinos que suelen recorrer nuestras localidades nuestros destinos y de esa forma poder conocer un poco más sobre el patrimonio de Villa Gesell entonces en los circuitos turísticos inteligentes tenemos recorridos naturales históricos patrimoniales para conocer un poco más de nuestra historia así que la invitación está para hacerlo además de una forma moderna porque esos circuitos tienen una breve descripción pero está acompañado también de códigos QR que están usados hoy en día para que con el celular que uno siempre lleva consigo poder capturar esa información y poder de manera geolocalizada poder recorrer estos circuitos turísticos que estamos proponiendo para vecinos y para turistas realmente muy contento en presentar estos 90 años de nuestro querido municipio recordar a nuestro fundador que esa fecha fundacional ese 14 de diciembre 1931 se tomó como base como base fundacional de lo que ahora es el municipio de Villa Gesell recordar a don Carlos el gran esfuerzo que hizo un gran luchador que nunca bajó los brazos que siempre estuvo al lado de los pioneros para llevar adelante esta querida Villa Gesell y la verdad que fue una fecha muy emotiva y muy linda que es importante que la celebremos entre todos es muy importante que celebremos estos 90 años es muy importante decirle a nuestra juventud contarle nuestra historia cómo creció y se desarrolló Villa Gesell ¿para qué? para poder ir siguiendo el camino del fundador y que todos estemos en conocimiento de la Villa Gesell que él quería que los pioneros querían y que nosotros todos queremos continuar en ese legado en esa impronta que tenemos todos los Gesellinos es importante para no perder nuestra identidad y es importante también porque el 14 de diciembre de 1931 nació un sueño y ese sueño es una realidad y nuestro camino nuestro objetivo es seguir los pasos del fundador para tener una Villa Gesell solidaria unida y donde todos podamos vivir en paz y en amonismo y en amonismo y en amonismo en amonismo